Bienvenidos a Dos Informa, yo soy Alexandra Torres Pérez. Este jueves, el Departamento de Educación del Estado decidirá si volverán el control de las escuelas públicas de Providence a la Junta Escolar. El Estado tomó control del distrito en el 2019 tras ser analizado por una compañía independiente, cual reveló que el distrito no estaba asistiendo a sus estudiantes suficientemente. Yo hablé con la comisaria de Educación, Angélica Infante Green, quien dice que sí han tenido progreso, pero todavía hay preocupaciones. Bueno, le voy a decir, Harvard hizo un estudio donde lo realizó unas cuantas semanas atrás donde habló que Providence ha tenido menos pérdida de los niños, del aprendizaje de los niños durante la pandemia, comparado a distritos similares en Connecticut, en Rhode Island y en Massachusetts. Nosotros estamos muy orgullosos de eso. Y también han podido, han tenido mejores, han podido subir más rápido que los otros distritos también. Entonces, perdieron menos y han subido más. Eso es un orgullo muy grande para el distrito, los padres, todo el mundo. Hay que ver que ha habido progreso. Lo que no queremos es, cuando estamos hablando de devolver al distrito, es que ese progreso se disminuye. Entonces, para nosotros es importante, una vez que el Estado cogió control de Hope High School, hubo progreso. Cuando se devolvió, volvió a decaer la escuela. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos que hay una fundación bien fuerte para devolverlo al local, que viene siendo al alcalde y a la junta escolar. Pero esa decisión se va a tomar este jueves. Concejales escolares de Providence dicen que ya es tiempo que ellos tengan control de las escuelas del distrito. Pero, como dijo la comisaria, esa decisión no se tomará hasta el jueves. Por la tarde, le traeremos las últimas noticias sobre esa decisión en nuestra página de web 12informa.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!